Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, yo les voy a comentar de qué se trata este proyecto de la agrupación Mujeres Deportistas de Villa Carlos Paz. Bueno, esta agrupación nace debido al desconocimiento de las distintas disciplinas deportivas en donde participa la mujer en esta localidad. Entonces, por consiguiente, al haber un desconocimiento, hay escasa difusión o en muchas oportunidades es nula la misma. Entonces, se pensó en la creación de este espacio que sirva como un nexo entre las deportistas, las distintas disciplinas y la comunidad de Carlos Paz. Y a su vez, esto sirva para que se conozcan las mismas deportistas. Yo quiero decir que este proyecto ya está en marcha hace dos meses y medio, lo cual a mí me ha tocado entrevistar y conocer a casi 21 disciplinas. La verdad que estoy muy contenta porque, bueno, como le digo, he conocido algunas que no había una difusión, por lo tanto, no llegaban. No solamente a las mujeres, sino a la comunidad. Y ver los proyectos y el empuje que tienen, y la mayoría son deportistas jóvenes. Y eso es lo que a mí me ha entusiasmado. También este espacio, nosotros queremos, a través de este espacio, queremos conseguir patrocinadores. Para que ellos puedan desarrollar esos proyectos y eventos. Puedan acceder a capacitaciones, a cursos y a becas, trabajando con distintos organismos e instituciones a nivel nacional, provincial y municipal. Y por qué no internacional? Porque hay muchas de ellas que compiten fuera del país porque compiten a nivel olímpico. Y el otro objetivo, estamos hablando de objetivos así en general, ¿no es cierto? Por el tiempo que hay. Pero el otro objetivo, que no es menor, es el hecho de contener a la mujer que participa en el deporte en caso de violencia o discriminación. Siendo nosotros también un nexo entre ellas y la oficina de la mujer deportista. Nosotros solamente queremos eso, acercar a la mujer que tenga esta problemática en el ámbito del deporte con los organismos correspondientes. Y sean encargados ellos de solucionarlos. Nosotros, no es nuestro ánimo, y va claro siempre, el llamado a malescrache en las redes, ni en medios de comunicación. Ni tampoco, digamos, cerquín y juzguemos, porque para eso están esta oficina y organismos que se van a encargar de aconsejar a la deportista. Ahora, ¿por qué decimos que este proyecto es innovador? Porque no existe, por lo menos acá en Carlos Paz, una agrupación en donde estén todas las disciplinas comprendidas. O por lo menos la mayor de las disciplinas. Recordemos que hace dos meses que estábamos haciendo este trabajo de hormiga, como quien dice. Por lo tanto, yo calculo que hay más de 20 disciplinas todavía por conocer. Así que para mí es algo que hay que aprovechar. Yo siempre se lo digo a las chicas, porque es algo nuevo y algo que, digamos, puede marcar un antes y un después en el deporte. Si uno lo sabe trabajar bien, así como me pasó a mí con la Liga Punilla, en que nos enfocamos, que queríamos fomentar el handball y empezamos con cuatro localidades y hoy somos nueve. Entonces, a mí me parece, y por contacto que he tenido, de que esto puede ser, digamos, un punto de partida para que se armen asociaciones a través de Punilla también. ¿Y por qué decimos que es solidaria? Porque buscamos, a través de la difusión, ayudar, no solamente al deporte en la parte competitiva y recreativa. Y enfocarnos, sobre todo, en el rol de la mujer como entrenadora, como dirigente, como atleta, como árbitro, o sea, la mujer que tenga que ver en el ámbito del deporte. Ahora, por más que nosotros decimos que se llama agrupación de mujeres, no quiere decir que solamente esté formado por mujeres. Como decimos, nos enfocamos en el rol de la mujer y porque vemos que ahí, digamos, hay un déficit en la difusión de su trabajo. Por supuesto que están incluidos todos, hay periodistas, también, bueno, distintos organismos, o sea que, porque yo pienso que en este momento, en esta época que estamos de pandemia, y que ya es difícil para todos, ni qué decir en el deporte, si no trabajamos todos juntos, es imposible salir adelante. Y entonces, también, nosotros hemos estado hablando con casi, son 20 los clubes, por lo menos que yo he podido presentarme, algunos me han recibido muy bien, a medida que han ido, se han ido habilitando sus actividades, yo he podido tener en contacto, y me parece que también nosotros tenemos que trabajar en conjunto con los clubes. ¿Por qué? Porque por ahí ellos tienen algún espacio disponible y hay alguna actividad que necesite ese espacio. Entonces, complementar el trabajo de los clubes con la de los deportistas. Y sobre todo, bueno, en lo que es la parte recreativa, hay muchos proyectos de entrenadoras, de deportistas, para lo que es la base, digamos, del deporte, hacer, empezar a formar a los deportistas desde chicos. Y eso que me parece muy bueno, porque estamos perdiendo esa parte. Me parece que hay que volver a trabajar con las escuelas, para que desde chicos empecemos a sumar al deporte. Y para eso tienen que conocer qué deporte hay, porque si no siempre nos quedamos en los básicos, en los más populares, y hay un montón. Por ejemplo, yo estuve hablando con una atleta muy importante de acá de Carlos Paz, Magdalena Nieto, que tiene un proyecto que viene de nivel nacional para el canotaje para niños. Por ejemplo, y eso a lo mejor nos llega a todos. Y hay chicos que a lo mejor les gusta eso, y no les gusta jugar al fútbol. Entonces, me parece que este espacio es muy importante para eso, para que sea un nexo entre lo que es el deporte y la comunidad. Que no lo veamos como algo inalcanzable, el deporte. Ah, no, si yo no soy como tal, no lo puedo hacer. No, yo a lo mejor puedo hacer ese deporte, pero no para competir, sino la parte recreativa. No me salí, ¿no? Del tiempo. No, está bien, perfecto, perfecto. Bueno, muy clara lo que nos has compartido. Ahí teníamos un PowerPoint que nos habías necesario que lo pongamos. No, no sé si vos querés mostrar las imágenes para que vean que, bueno, hemos estado conversando, como le decía, con algunas deportistas, algunas a través de videollamadas, con algunas las hemos podido compartir por medio de un café, cuando se ha permitido, por supuesto, con las medidas correspondientes. Y así hemos estado conociendo, algunas hemos ido a los clubes. Bueno, esta es cuando nosotros nos presentamos en la oficina de la mujer deportista. Nosotros tenemos casi el mismo tiempo desde cuando se inició esta oficina, porque también fue eso como, digamos, como un llamativo, o digamos, fue lo que dijo, bueno, sí, ahora es el momento de juntarnos y hacer esta agrupación. Esta agrupación que, como le comentaba, está en marcha, y nosotros hemos propuesto el jueves que viene también hacer un Zoom, como ahora, con todos los que hemos hablado, para empezar el camino a que esto se convierta en una asociación. Necesitamos tener un marco legal, hemos estado hablando con la gente de la Agencia Córdoba de Deporte, porque, bueno, queremos empezar a trabajar y es importante que empecemos a trabajar todos juntos, como le digo, tenga un marco legal y, bueno, y tenga nombra de las autoridades, que no sea yo siempre lo que salgo a hablar, ni sea, digamos, la voz de esta agrupación. Me parece que lo importante son todas y tienen que, bueno, empezar a trabajar juntas. ¿En este café con quién estás? Ahí estoy con, se llama Priscila Montoya, Ella enseña con su papá Karate, Karate Do, en el Atlético Carlos Paz. Es una chica joven, ellos están haciendo torneos virtuales por la época de pandemia, y está muy bien posicionada, igual que en taekwondo, que está Joana Juárez. A eso me refiero que hay muchas chicas jóvenes, también tengo, bueno, y estas chicas son de, las que están ahí, son del Club de Pesca, que en estos últimos tiempos me estaban ayudando, una es profesora de volei y también es abogada, y Verónica está en la comisión del Club Psicóloga, que también se ha ofrecido, en lo poco tiempo, pobre, que tienen los dos, de colaborar con lo que es la agrupación, que me parece muy importante. Bueno, y acá, que es importante, que tenemos donde tiene esa imagen que dice en casa, es, ella es Jazmín Aragón, que eso también nosotros queremos ver, de que se empiece a hablar un poco más del deporte adaptado. Ella participa en lo que es, en la parte de natación adaptada, es, compite en los Paralímpicos, y aunque no se crea, no hay mucho, no se la conoce, y es una gran referente, es una gran chica, tiene mucha fuerza, mucho empuje, la verdad que es admirable, y sería importante que ella, digamos, y ella quiere participar, quiere que llegue más el deporte adaptado a Carlos Paz, por supuesto que tiene que ser una política que parta también desde la municipalidad, yo sé que están haciendo un gran esfuerzo, pero ¿por qué no sumar el nuestro? Y entonces, acá hay instituciones, tenemos una escuela que tiene primaria y secundaria, y hay institutos de rehabilitación, institutos también donde los chicos van y pasan el día, y entonces sería bueno incentivarlos para hacer un deporte, es más, a mí me han pedido, yo tengo un acercamiento con el Instituto San Francisco, y les gusta el handball, porque los chicos, su dificultad es más cognitiva que física, y entonces, bueno, yo por ahí, están los profesores para ayudar, pero tiene que haber todo, digamos, tienen que estar los profesores, tienen que partir de una política que se arme para que se conozca más el deporte adaptado. Bueno, acá estoy con él, al lado de esta foto, que estoy con el señor, es el presidente de Carlos Paz Ragby, y después tenemos, bueno, una entrevista que me hicieron cuando cumplimos el primer mes de la agrupación. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por, bueno, compartirnos todo esto, les recordamos que las preguntas las vamos a hacer por en chat, así Jimena se va a encargar de quienes tengan alguna consulta, poder ir transmitiéndosela a Miriam, y mientras tanto, Lina, te invito a que compartas un poco, mirá qué lindo trabajo se puede hacer entre la Confederación de Deportes y la agrupación, que están alineadas en un mismo objetivo, los deportes nuestros son todos deportes amateur, y la gran mayoría no son los de más difusión, así que, bueno, acá hay una vinculación perfecta, Lina. Justo está Silvia Ríos, que también pertenece a nuestra comisión, ella es de Casa y Pesca, sí, eso estaba pensando Miriam, cuando vos estuviste comentando lo que haces, es los objetivos de esa agrupación, justamente son muy similares a los que nosotros tenemos, y por eso también estamos involucradas, no de una sola disciplina, sino de todas aquellas que pertenecen a la Confederación de Deportes de la provincia de Córdoba. Así que, bueno, evidentemente que, al tener tantas compatibilidades en lo que queremos hacer, seguramente que vamos a invitarte a todas las actividades que nosotros realicemos, o la idea es, básicamente, contarte todas las cosas que nosotros vamos haciendo, porque, ya te digo, se complementan, nosotros hemos comenzado a hablar, pero primero con las autoridades de cada deporte, no específicamente con una persona de cada deporte, quizás por ahí esa puede ser un poquito la diferencia, diferencias que se van ajustando, porque ustedes hace dos meses que están, y nosotros hace un mes que nos hemos formado, entonces, somos más nuevitas que ustedes, por lo menos en esto de esta Comisión de la Mujer, también coincidimos en que nosotros no solamente somos mujeres las que formamos el equipo de trabajo, y bueno, y también estamos en contacto, y seguimos, en cierta manera, los lineamientos de la Comisión del Comité Olímpico Argentino. Bueno, yo veía ahí recién un saludo de la vicepresidenta Mabel, nosotros con Mabel somos amigas, hicimos en el Comité Olímpico Argentino, durante un año, un curso para dirigentes nacionales, así que, bueno, evidentemente que nos interesa muchísimo todo lo que vos, o tu grupo, está haciendo, y estamos a disposición, y ya te digo, la idea es compartir, incluso estar en contacto para, ¿cómo te puedo explicar?, complementar actividades y no superponernos, porque si los objetivos son los mismos, vamos todas para el mismo lado, entonces va a estar bueno esto de la comunicación. Así que, bueno, te felicito, felicito a tu grupo, y Silvia, que está presente también, las otras chicas, por cuestiones de trabajo, este no ha sido un horario, digamos, en donde puedan conectarse con nosotros, pero ese es el mensaje de todos los que formamos esta comisión, más nuevita que la tuya. Sí, nosotros también, las chicas, la mayoría están dando clases, entonces, bueno, después se les va a pasar la semana que viene, porque, bueno, justo vamos a estar en este Zoom, como decimos, para pasar a hacer una asociación, y bueno, como digo, dar un marco legal y empezar a trabajar, decir, bueno, empecemos a trabajar. Sí, la verdad es que, bueno, en este caso yo estoy hablando con cada referente, digamos, porque, bueno, no hay acá una representante de cada disciplina. La mayoría, todo depende de Córdoba, sobre todo lo que se refiere a deportistas o atletas que quieren, digamos, ir a otro nivel competitivo, va a Kempes, digamos, a hacer todas las actividades. Entonces, por eso, por ahí hay como una disparidad entre lo que es lo competitivo, como que nosotros queremos juntar eso, o sea, que no sea tan, sino que no se nos hace tanto la separación entre lo competitivo y lo recreativo, porque yo pienso que de esto que es recreativo y lo que queremos formar las bases, van a nacer la futura entrenadora, dirigente a nivel competitivo. Pero si no empezamos a formar desde abajo, y bueno, no se va a lograr. Y hay muchos proyectos muy buenos, pero bueno, siempre como todos nosotros sabemos, por ahí queda mitad el camino. Y yo pienso que uno tiene que rodearse de gente que quiere trabajar y que quiere el deporte. Porque si uno, yo, lo mío es el handball, pero a mí me gusta todo el deporte. Yo de pronto puedo ir a ver un partido de básquet, a correr, bueno, mi hobby es correr, a veces participo en maratón, pero todo, digamos, a nivel recreativo. Y entonces, por eso yo entiendo a la gente que quiere hacer y por ahí es muy difícil estos deportes que no son conocidos encontrar un espacio en alguna institución o en algún club. Me pasa a mí, o sea, bueno, está, digamos, la escuela municipal de handball. Lo mío está, es handball un poco más social y son equipos, somos grandes y 18 años en adelante. Entonces, bueno, no encontramos ese espacio porque no somos una cantidad y puede ir un club y pagar mil pesos una cuota. Pero bueno, ahí las vamos peleando. Entonces, a partir de eso yo digo, bueno, ¿cuántos hay? También hay una profe que es de Foque, que tiene chicas chicas, no tiene un lugar. Y entonces, bueno, por eso digo, empezar a trabajar, a ver dónde se puede hacer y por qué no de esta asociación por ahí empezar a crear espacios, que los clubes puedan tener más espacios, por ahí quieren extender dónde están y hacer, qué sé yo, poder agrandar el club o alguna cosa, y buscar, ayudar. Yo creo que si en este tiempo, si vamos a estar cuidando la quintita cada uno, y no, no vamos a ningún lado. Bueno, acá tenemos que poner a trabajar todos y después se verán los resultados. Hay mucho por hacer, o sea que, si decimos dos meses, no vamos a pretender un montón. Pero si no empezamos ahora y empezar de a poco a conocernos, a ver qué es lo que podemos hacer, no vamos a esperar el año que viene en que esperemos que esté todo habilitado. Mira, yo pertenezco a un deporte que es el bicicross. Desde hace 15 años queremos hacer una pista en Villa Carlos Paz y nunca les interesó. Pero eso al margen, lo que te quiero decir es que tampoco es un deporte tan popular. Lo que, con todos los dirigentes con los que hablo por diferentes causas, incluso ahora por esta nueva comisión, la mayoría empiezan como... Yo creo que la mayoría de los dirigentes somos conscientes de que tenemos que fomentar el semillero, le llamamos nosotros. Porque sin ese semillero no tendríamos los campeones internacionales u olímpicos que muchas disciplinas tienen. Entonces, en algunos deportes se comienza siendo recreativo. Ahora llega un nivel en donde ya tenés que estar federado, tenés que ser un poco más profesional. Pero no obstante eso, que creo que vos esa diferencia la sabés, tanto como yo, bueno, ya te digo, nosotros todo lo que podamos colaborar con ustedes y tenemos que acompañarlas en algunas instancias. Para eso estamos, porque el interés de la confederación en general es justamente fomentar el deporte amateur. Que a los fines de conseguir espacios y elementos, incluso para llevar a sus atletas a competir, es sumamente difícil, porque como vos dijiste, no somos, la mayoría no pertenecemos a deportes que sean atractivos a un sponsor. Así que creo que todos los que estamos acá, por lo menos los que conozco, sabemos y hemos sufrido eso, no tenés idea cuánto. Yo hace 25 años que estoy en este deporte, empecé por mis hijos, como mamá de deportistas. Pero bueno, es duro, pero nada es imposible. Yo te puedo asegurar que nada es imposible y como vos dijiste, que es uno de nuestros, el lema de nuestra comisión y te diría que es el lema de la confederación, es trabajar en equipo. Ayudarnos unos con otros, ya sea para gestionar, también para ordenarse, ¿no? Así que bueno, acá estamos. No sé si Silvia quiere decir algo, pero básicamente eso es lo que querías que supieras, porque sé que eso piensa toda la comisión y cuando nosotros hemos necesitado, la confederación nos ha acompañado, que muchas veces no es con recursos económicos, sino con gestiones o presentándonos a alguien que nos pueda ayudar a cumplir lo que queremos realizar. No sé. No, no, sí. Yo, por ejemplo, el handball, yo tengo muy buena relación con la federación de handball, porque yo le dije, mira, yo me presento, tengo una liga, estoy al frente de una liga, tengo un equipo, pero ahora no nos interesa federarnos, nosotros queremos jugar, queremos que crezca este deporte en punilla, no es una competencia, pero vamos a valorar el jugador que quiera realmente competir y se lo va a ayudar para que llegue a ustedes. Sí, perfecto, me dijeron. Te damos una mano, es más, me ayudaron con los árbitros, entonces tenemos nosotros un problema en lo que es el handball, el tema del arbitraje y sobre todo en el interior. Y bueno, se ofrecieron a dar un... puso en punilla para que tengamos eso. Entonces yo creo que si uno plantea las cosas bien y la gente nota que uno realmente trabaja para el favor del deporte, no de uno que realmente quiere el deporte, y yo creo que se le van a abrir muchas puertas. Para eso hay que ser sincero y bueno, nosotros por ejemplo acá en Carlos Paz hablamos también con las chicas que es un lugar digamos privilegiado, porque tenés el lago, tenés montaña, tenés circuitos, tendría que haber deporte que se acerque a la familia todos los fines de semana en un año normal. Y no, no se ve eso. Yo por ejemplo decía para competir en una maratón que pueda haber gente del nivel que tiene uno, yo me tengo que ir a Alta Gracia. Ellos hacen los mismos barrios, los maratones, y es una zona en familia y bueno, si ganas bien y si no, o sea, compitamos, que venga también el privado, pero si vos no le acercas el deporte a la gente, la gente no lo va a ir a buscar. Entonces, ¿por qué no? Un fin de semana uno que esté jugando al fánbol, otro que esté jugando al voley, otro que esté haciendo canotaje, y la gente va a decir ah, mira, bueno, voy a preguntar, vamos a ver, o sea, hacer como una feria pero de deporte. Hay un montón de ideas. Y yo digo, bueno, está bien, si alguien no quiere trabajar o no, por ahí no ve algo viable, decimos rentable, lo que es esto de deporte, bueno, hay gente que quiere trabajar. En todo, le digo, estoy sincera, yo hace un año que no tengo trabajo y la gente que me ve, piensa, porque me ven esto, me ven la liga, me ven que decir, oye, chica, no, yo realmente, hasta a veces pongo plata en mi bolsillo. Pero bueno, ya después vendrán las recompensas. Yo de solo ver que alguien consiguió un lugar, que alguien está contento, como he visto en la liga puniza, que han podido armar un equipo, que en un club le han dado lugar, que han podido comprar las camisetas, y yo soy feliz, y me parece, y coincidimos en todas las chicas que hemos hablado. Miren, queremos un lugar, que nos miren, es el hecho de que vos le mires, o por ahí, que no le des un subsidio, dale el subsidio, pero yo seguí, fíjate cómo te fue, bien, yo ahora que las chicas están compitiendo en la parte de arte marciales, yo le llamo, le digo, ¿cómo le fue, chica? ¿Le fue bien? Sí, gracias por preguntar. Un mimo, todas necesitamos un mimo, no somos tantos tampoco. Entonces, empecemos con estas agrupaciones, a mimar al deportista, que le cuesta ser recreativo, competitivo, le cuesta llegar, le cuesta conseguir un lugar, le cuesta permanecer, así que, por supuesto, ya cuente conmigo, y bueno, con todas las chicas, estoy segura, porque eso es lo que quiero trabajar, y que base todo eso que hay de capacitaciones, y cosas a ellas. Yo he empezado a compartir en la página, todos los cursos, o charlas que dan de la confederación, y así, las chicas han empezado a conocer, y se anotan, y participan, inclusive, como ellos me siguen en Punilla, también siguen esto, entonces uno sin darse cuenta, como que está brindando un servicio. Miriam, estamos en los minutos finales, y la vamos a sumar a Jimena, porque hay un par de preguntas, así que, rapidito, aprovechamos, Jimena, si te suman. Muy bien, ¿qué tal Miriam? Excelente la presentación, una de las preguntas que te hacen, es, ¿cómo tienen pensado sostener esta estructura económicamente? ¿No? Este proyecto que estás planteando hace dos meses. Bueno, una de las razones, por eso que queremos transformar en asociaciones, bueno, te piden que los socios, tienen que pagar una cuota, nosotros vamos a hacer algo muy simbólico, porque vamos a apuntar a conseguir la ayuda, como decimos, a través de sponsors, de fundaciones, más que todo eso. No nos interesa, lo que es a mí, yo soy cero oficina, no me interesa tener un lugar, después habrá que tenerlo, pero lo importante es conseguir todo lo que se pueda para que se ayude a la gente. Y bueno, y se verá. Otra pregunta que te hacen es si solamente está pensado para Carlos Paz, esto te lo pregunta Silvia Ríos, obviamente que lo dice, habrá esta carencia de falta de nexo entre deporte y comunidad, ¿está pensado solo para Carlos Paz o también abarca la zona? Mira, por ahora Carlos Paz, pero me han contactado, y a mí me gustaría más que los que estén interesados en otras localidades, juntarnos y decirles cómo hacer el trabajo, porque si no, se pierde un poco. A mí me pasó un poco con la liga, quiso sumarse la gente del norte, de Córdoba, y se perdió el objetivo, y lamentablemente, yo tuve que decir que, por ejemplo, este año no iban a poder participar, porque por las distancias, por el hecho de que uno no tiene medios económicos para viajar, para ver qué hace uno, qué hace el otro, todo eso, dijimos, no, nos quedamos con punidas, ya acá por ahora es lo que es Carlos Paz, pero no quita que uno se siente a trabajar con otra gente, decirle, mira, empezamos por acá, por acá podés empezar vos, y después unir. Y Tomás Moll te pregunta, si bien que dice que si bien la propuesta abarca diversas actividades deportistas, si tienen en mente enfocarse en algunos deportes específicos, como para dar comienzo. No, no, porque si no estaríamos en lo mismo de, bueno, empezar a decir, bueno, volvamos a importancia a este, y perder un poco el objetivo, y es no, es empezar a difundir lo que hace cada uno, y bueno, y entonces que la gente conozca, son los pocos que llevamos en la página, que a partir de que se forme la asociación, transformarla en una página web, en un sitio web, entonces ahí va a llegar más a toda la gente, y vayan viendo, entonces pone horarios, días, en que se hace esa actividad, un contacto, y ahí empezar, como decía, a mover un poco las ruedas, para que se empiece a activar lo que es el deporte. Bueno, Miriam, los vamos a sumar a Lina y a Jorge Cataño, y estamos en los minutos finales, así que hacemos el cierre. La última frase que quiera decir cada uno. En lo personal, y en nombre de esta comisión, agradecerte que nos cuentes todo eso, es interesante, saber lo que ustedes están haciendo, y te repito, nosotros, vos podés comunicarte con nosotros, por medio de la confederación, y lo que necesites, y nosotros podamos colaborar, bienvenido sea. Así que, mucha suerte, y seguro nos vamos a estar conectando. Sí, seguro, seguro que sí. Igualmente, yo a disposición, para lo que necesiten de información, porque, bueno, dos meses, pero hemos recorrido bastante, así que, bueno, cualquier información que necesiten, me avisa. Bueno, muy bueno, muy buena iniciativa, te deseo lo mejor, que la puedan desarrollar, y que puedan cumplimentar, como te dijo Lina, estamos a tu disposición, para que te podamos ayudar, tanto desde la confederación, como desde la, desde la parte, cierto, que está Lina, cierto, con la Comisión de Mujeres de la Confederación, y todos los contactos que te podemos dar, o ayudarte, lo que necesites, a través del IPJ, si necesitas alguna ayuda, también te podemos, allanar el camino en varias cosas, así que, estamos, en contacto permanente, y, que podamos realizar cosas en conjunto, lo que nos interesa, porque nosotros trabajamos mucho, en forma mancomunada, con todas las instituciones, así que, bueno, que sea algo mutuo, por ambas partes.